Luego de darse a conocer el Decreto 105 por parte de la Alcaldía Distrital, mediante el cual se fijan precios para las tarifas en el servicio público de taxis, las opiniones están divididas, pues miembros del Gremio Amarillo consideran varias opciones. Señalan que el aumento debió ser más significativo ya que el costo del combustible va en aumento. El documento con esta medida afirman que debió salir a inicio de año y se deben mejorar las estrategias para que este medio de transporte no desaparezca. Hemos entendido que la tarifa realmente, pues, como está la gasolina ahorita, pues no nos está dando resultado porque realmente el galón de gasolina está bastante elevado. Primero que todo salieron muy tardes. En las demás ciudades, a partir de enero, en Bucaramanga, una mínima vale 7.200. Allá los repuestos son más baratos, la mano obra más barata. Con sinceridad les digo, como está este costo de vida, el combustible caro, pues es un alivio para solventar más o menos las cosas que tenemos en el presente nosotros. Porque sinceramente, desde en cuenta los combustibles suben lo que es el aceite, todo lo que es referente, repuesto, todos los días sube y sube y sube. Y las tarifas al mismo tiempo ya son más de 5 o 6 años para subir 500 mil pesos. Eso es demasiado poquito. Asimismo, la comunidad en las calles en Barranca Bermeja considera que el precio es una tarifa justa. Señalan que alcanzaría a cubrir los gastos que ellos necesitan para poder operar. Sin embargo, en redes sociales afirman que el precio no se ajusta para lo que ellos ofrecen a sus usuarios. Como los taxis subieron, pues me parece también, justo porque la gasolina también ha subido, de todas maneras, pues qué podemos hacer. Si sube el combustible, sube todo, entonces pues no podemos hacer nada con este gobierno. Sabemos que la gasolina ha subido un montón muy grande y todavía sigue subiendo más. Mi carro que lo tanqueaba con 100 mil pesos, ahora me gasto 200 mil. Yo no soy taxista, pero también entiendo de que los taxistas, entonces parte de su ganancia se lo gastan en la gasolina. Los taxistas también necesitan ganar porque si no fuera así, o sea, como han subido tanto lo de la gasolina, el combustible, pues obvio que ellos se den la obligación de subirles. Si les bajaran un poquito, pues, pero como cada día le van subiendo, entonces ellos también tienen que ganar. Porque de qué les sirve trabajar para que los miren, entonces tienen que trabajar. Pues yo pienso que el alza en las tarifas, pues me imagino que eso está regulado, ¿no? Y si es por el bienestar de pronto de la comunidad en su servicio, pues yo creo que es aceptable. Ante esto y con el ánimo de aclarar dudas, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, César Guzmán, explicó los detalles de lo que se tuvo en cuenta para este aumento. Luego de una concertación con las empresas de taxis de transporte individual público, con sus propietarios de los taxis, con los conductores, representantes de los usuarios, y de un estudio técnico elaborado por la Oficina de Transporte Público de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, expidió el decreto número 105 el pasado 2 de abril, donde se establecen las tarifas para el año 2024 para el servicio de taxis. La tarifa mínima quedó en 6.800 pesos. Esta tarifa mínima obedece obviamente al incremento de precios de combustibles y otros costos de la operación de los taxis. En Barranca Bermeja la tarifa mínima quedó en 6.800 pesos. Los taxistas esperan que desde el distrito se generen estrategias con el fin de que plataformas digitales y este aumento no continúen afectando su forma de trabajo, ya que aseguran ellos tiende a desaparecer.